A ver este será mi primer vídeo así que no critiquen mucho xd Comenzaré Había una vez un señor tan gordo, que cada vez que daba una vuelta era su cumpleaños Looo había una vez un chiste tan, pero tan malo que le pegaba a los chistes más pequeños Ja 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 que pendejo Había una mujer tan gorda, pero tan gorda, que cuando se pesaba, la balanza decía Continuará, ja 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 que gorda tan inmunda xd Había una vez una persona tan pobre, tan pobre, tan pobre que no tenía ni hambre Ja 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 se pasó de pobre xd Aquí le dejo otro chiste, había una vez un tipo tan, pero tan feo, que cuando nació su mamá no sabía que escoger Si la placenta o a él Ja 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 tenía que ser feo el hijo de puta Había un perro que tenía la pata de goma se rascó y se borró Ja 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 hay que melol Otro, que tiene que ver una vaca a una bola En que la vaca da queso, el queso no da nada, el que no nada se ahoga, el que se ahoga es un bruto Bruto mato a Julio César, César tuvo un imperio Ese imperio estaba a lo hondo, y hondo es una bola Se me quemó el cerebro con ese chiste no Ja 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 je 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 jo 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 Me despido de ustedes llegapollas lol ¡Gracias! ¡Gracias!